Les quería preguntar algo, lo que pasa es que aquí en Monterrey pues yo siento que la gente tiene un acentito, como de Monterrey Y quería saber si para ustedes de por acá yo tengo un acento, porque según yo no tengo ningún acento, como que es un acento neutral Pero obviamente todo el mundo piensa eso, y además como que aquí me preguntan que de dónde vengo y pues no sé, como que soy de México Pero siento que no tengo ningún acento que me diferencie, pero no lo sé, tengo curiosidad Estamos ahorita en un lugar de chilaquiles y vi que tenían chilaquiles veganos Viene con frijoles que me fascinan, le pedí un poquito de aguacate, trae este queso que dicen que es de almendras Y esto es jamaica, como tipo cochinita, entonces no sé cómo va a estar, pero la verdad es que se ve muy, muy rico Oigan, buenos días, venimos acá, como les conté ya estamos en Monterrey, estamos en un lugar de chilaquiles Y vean esto, como parte de la temática acá, los dibujitos que haces los ponen en el menú Entonces vean esto, ¿quién es él? No sé si lo pueden ustedes averiguar, ese soy yo, ese soy yo Y vean lo que ha dibujado Shannon, wow, se ve bien bonito, colores mexicanos, ¿no, mi amor? Bueno, no sé ¿Cuáles son todos los colores de él existiendo? Me gustó, ya sabemos quién puso atención en clase de artes acá, yo creo que no tanto Pero bueno, a mí me gustó, ese soy yo, a ver si vienen ustedes un día, van a encontrarlo por ahí Oigan, ahora estamos en un súper que solo hay en Monterrey, se llama HEB, acá le dicen H-E-B Lo pronuncian, bueno, lo dicen en inglés, pero vean estas galletas que tienen Está bien raro, porque son como de chispas de chocolate, pero tienen pedazos de pretzel Qué raro, yo nunca había visto eso en ningún lado de todo el mundo Oigan, vean esto, estoy acá en la sección de tortillas Y ya que estamos en el norte, en Monterrey, creo que es por eso que hay tantas tortillas de harina Por ejemplo, todo esto es de tortillas y vean, harina, 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 harina Y creo que hasta acá abajo también, ¿dónde están los de maíz? Usualmente es al revés, que no encuentras de harina Qué interesante, ah, miren, ese es de maíz